mira o sea mira cuánto tiempo tienes tienes mira tienes 30 segundos más 20 segundos de reserva con esa agua no puedes hacer un trabajo no puedes hacer un draft y encima vas a jugar contra el equipo más fuerte de la región pero no seas pendejo no sigamos viendo mil de oro para tú para poder sacar otra vez dicen que hubo irregularidades en su partida con la pukins ni cagando a ver en 4d lo dijo a ver 4d y sports a ver qué hay acá oh my god hoy hoy qué es esto o no o no a ver qué dice ya durante el juego entre apukins y balrox y sports se rompieron puntos del reglamento que ameritan una sanción emitida por valve la solución es la siguiente el resultado de la partida apukins versus barrox y sports será modificado a 2 a 0 a favor de apukins segundo en el siguiente encuentro de la liga barrox sufrirá una penalización nivel 3 en draft es decir 110 segundos menos de tiempo de draft en los tres mapas contra thunder awaking a la mierda notese que la sanción es acumulativa como se indica en el punto 10.1 del reglamento para conocer más detalles de lo acontecido y las pruebas necesarias puedes verlo aquí a ver qué pasó el día 25 de marzo del 22 se disputó la partida ya desafortunadamente luego de una revisión de las cámaras en el tercer mapa el equipo arbitraje de 4 de se percató de la presencia de un individuo más en la sala durante el partido el jugador quinteca quien estaba previamente amonestado y sancionado con la imposibilidad de participar en la serie al ser ésta una violación del punto 8 del reglamento 4 de informó a valve de la situación en aras de decidir una penalidad en el proceso de realizar el debido reporte y estudiar bien todas las grabaciones que se disponían se descubrió se descubrió la presencia de un segundo individuo tras preguntar al equipo se confirmó que era el manager de la escuadra quien estaba observando el stream oficial de 4d durante el final de la partida 2 entre apukins y baldox y es por esto supone un incumplimiento de regla 10.5 tras informar a valver de los sucesos fue decidida sanción siguiente al o sea como fuiste agua baja no comprendo o sea a ver esto esto es no pasa nada pero necesito otra atención unos minutos quien es esa persona a la mierda oh my god no me jodas es que pero quinteca vive ahí weón o sea ya él no es quinteca él es sander ya y sander está viendo o sea obviamente él vive con ellos no él vive con ellos están en una bootcamp o sea ellas están en una bootcamp no o sea dónde van a mandar a sander sander tienes que irte de la casa porque ya vamos a jugar de pc así que te vas papu te vas a conches un barrio que baja de pipa o sea el hombre está viendo el stream pero otra cosa que les esté sapeando ya es distinto ya no lo sé mano o sea el reglamento es el reglamento no pero también hay que no sé o sea no 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 afecten ni mierda pues weón o sea qué ayuda le puede dar igual sander perdió igual perdieron balros weón da igual brother acá la huevada es que es que se especula que sander ha estado soplando los wards supongo no es por eso es que viene la sanción pero es imposible porque hay mucho delay esos de 4d se pasaron de pendejos ya quiere hacer un monopolio de la comunidad que hijos de puta no mande me parece que está bien lo caso no esto 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 ya es bien pendejo a esto ya es bien pendejo vado no no en nada sander le va a poder ayudar si estoy viendo el stream sander es el coach de barros y sander vive en esa casa pues pero lo van a penalizar con 110 segundos en la fase de draft en todos los mapas contratando eso es demasiado weón eso es demasiado loco eso es demasiado mano el draft es casi el 70 por ciento del juego y encima contratando mejor les hubiera no sé mano pero tantos a 110 segundos es un culo no sería por lo menos 60 segundos menos oye que pendejada weón o sea yo no estoy en ningún parte de ningún lado ya solo esta weón me parece un poco ya exagerado nada más sander vive ahí pez weón o sea que va a ser sander esta es su computadora supongo no esa es su computadora de sander a dónde más va a ir pez weón es es así no las buscas en perú son humildes pez mano no somos gente humilde no dónde más va a ir no lo van a votar de la casa no pero está viendo en vivo abuelo como chucha no puede decirle algo pero tiene un montón de delay pez weón de qué le va a servir ver el vivo si hay un montón de delay cuánto delay hay hay mínimo cinco minutos o más esas reglas son de balb no de 4d así que las quejas son directamente contra balb x d d d esas reglas son de balb no claro eso sí lo eso sí lo entiendo pues esa huevada sí lo entiendo es que va a ver balb es una organización este extranjera no y de repente para ellos ver esto 15 minutos de delay para ver ellos ver esto esto es una infracción no para esto para balb esto es una infracción no obviamente pero para alguien que es peruano se da cuenta que pues las buscas en perú somos son así no son chiquitas las buscas en perú son son así son espacios chiquitos donde no es no alcanza pues son espacios chiquitos no o sea la mayoría de buscas que yo conozco son así yo no estoy viendo que están haciendo infracción simplemente el huevón está viendo el stream ya no no sé si es cagón sí pero 4d fue de chismoso 4d fue de chismoso porque el gordo le mandó indirectas imperius escuchen todos gente de la comunidad otera lo que ya está diciendo 4d es muy pendejo por favor apóyenme apóyenme a porfa vamos a todos a la página de 4d vamos a tumbarlo porfa o sea mira mano puede ser que las reglas sean de balb pero no sé loco no sé mano o sea realmente yo estoy seguro yo conozco la gente de barros yo conozco a sander y yo sé que no están haciendo la pendejada pero yo no yo no estoy sé yo estoy muy seguro al 100% que ellos no están haciendo la pendejada simplemente sander está en su computadora está esperando que los chicos terminen sus juegos y que va a ser que más va a ser que ver el stream pero o sea que más va a ser no obviamente pero si esta foto se la mandas a balfi le dices otra cosa obviamente va a pensar distinto 2 pero bueno son reglas de balb por si acaso por si acaso son reglas de balb se puede ir a otro cuarto no pues no estoy seguro mano o sea de que se puede ir a otro cuarto tal vez no a todos nos pueden callar pero jamás seremos cachudos teniendo más de 26 años que asco me da ser viejo y cachudo como imperius hablamos ya eso eso me da igual eso eso realmente no es para burlarse realmente no es para eso esa hueá esa vaina no me importa tú no crees que en viscos valki mano a ver es que realmente para mí no están haciendo yo sé porque obviamente yo los conozco y sé que no están haciendo la pendejada porque yo los conozco y te puedo asegurar que no están haciendo la pendejada brother yo conozco a sander sander simplemente está en su computadora viendo el juego en el stream obviamente no va a agarrar su computadora va a sacar todo su setup y se va a ir a otro cuarto se va a ir a otra casa simplemente por el veo 3 no es sander no va a hacer eso pez hueón sander no va a hacer eso pez mano así es en perú hueón lamentablemente no vivimos en mansiones no los jugadores no viven en mansiones hueón ya por si acaso lamentablemente acá en perú o en sudamérica eric osores vive mejor que farfán hueón no lamentablemente es así la lamentablemente es así mano ser caster o ser streamer da más que jugar dota profesional es así así que uno humildemente no mira mano con el esfuerzo que hace balrok hueón para poner esa casa yo 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 creo que ya ellos ya están gastando mucho dinero haciendo eso de la bootcamp así sea un lugar chiquito hueón es bastante plata hueón ya y especialmente porque las organizaciones no ganan ni pinga hueón tienen que ganar de los porcentajes de los de los premios o simplemente sponsors no que le caen por ahí pero es muy difícil que un equipo como barros que consigue sponsors ahorita que recién está surgiendo o sea para mí para mí para mí para mí no está haciendo nada porque yo los conozco yo sé que no está haciendo nada simplemente está en su computadora viendo el stream es lo único que está haciendo no está pasándoles la voz ni nada ahora que obviamente hay reglas que digan que no puedes hacer eso no porque pues obviamente buff no sabe si tú estás soplando no ellos no saben pues no para ellos tú estás haciendo una infracción no entonces puta ya no hay nada que hacer ya se tienen que comer la infracción lamentablemente es así no puede que dice no puedes tener al coach al costado de tus players pues benfi eso pasa en todos los esports claro 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 eso sí es verdad papu eso es verdad eso es verdad eso es verdad no puedes tener a tu coach al costado es de todos los esports máximo creo que es el draft y luego se para y se tiene que ir ese es el reglamento del coach no puede estar a tu costado eso es verdad pero ¿por qué? por la razón de que el coach puede soplarle los wards o puede o puede influir bastante en la partida ya en counter sí pero en dota no hay reglamentos que no se puede simplemente porque el coach puede timear los roshan el coach puede timear los buybacks imagínate que tú tengas un guión que te timee los buybacks o que te timee los ultis o que te timee lo que sea guión es mucha desventaja ¿no? pero obviamente yo sé que él no está haciendo eso ese aún lo sabe ese aún no está haciendo esa vaina pero yo hablo porque lo conozco ¿no? de repente 4D o Valve no lo conoce a Sander ¿no? y por esa razón este se terminan los terminan acusando ¿no? porque ellos no saben ¿no? pero de todas maneras ya pues ya fue puta ¿sabes qué? da la casualidad que es la segunda sanción que le dan a Barros la tercera lo van a banear ¿o qué fue? a ver por eso el Perú será considerado un chiste a nivel internacional gente apoyando la criollada y la viveza el no saber las reglas no justifica su incumplimiento ya pero mano escúchame está bien entiendo lo que tú dices entiendo tu tu cólera porque obviamente el Perú es mal visto en otros lados y yo te lo juro que lo sé porque he ido a otros países y sé el trato que te dan y cómo te ven y cómo hablan a tus espaldas y qué es lo que piensa realmente de los sudakas yo entiendo pero mano o sea no es que lo hagan de viveza de verdad no lo están haciendo con intenciones malignas no están sapeando los wards no están Sander no habla en los juegos o sea Sander prefiere no hablar porque obviamente va a influir va si habla no sé si la vaya a cagar pero es mejor dejar que los jugadores jueguen solos ¿no? yo he trabajado con Sander pero si sé que no están haciendo esa huevada no están haciendo la pendejada si no si obviamente hay incumplimiento es porque los huevones no saben es porque los huevones no han leído las reglas nada más los huevones no han leído las reglas viejo no se están pasando de vivos ni nada simplemente no han leído las reglas y ya eso es todo a ver dile a un juez que yo los conozco cuando los patas se peleen denuncia no mano o sea obviamente yo no puedo hacer nada para quitarles la yo no puedo hacer nada para que le quiten la sanción lo que puedo hacer es darme opinión sobre sobre Sander sobre Barrox una opinión más personal ¿no? si han sido sancionados han sido porque los huevones no sabían no ha sido porque los huevones han querido pasarse de vivos y han querido hacer trafa o han querido hacer su pendejada ¿me entiendes? no, nada viejo Puta el gordo no sé si ha cagado el equipo no creo que ha cagado el equipo pero puta si pierde contra Thunder ya ya fue si pierde contra Thunder ya no hay forma de ir a la Major de todas maneras ya la tenían algo jodida lo que va a hacer ahorita Barrox es jugar para permanecer en primera división nada más para permanecer en primera división Benfi se agarraron de este también el gordo aceptando que ayudó en el draft terrible ese tini de Roboceta tenía Network de support no era un Dota no era el mejor Dota del tini yo le dije a Robo o sea yo opiné un poco en el draft y creo que en ese Dota le dejaron las picas a Robo y no sacar Legion de Arsene Lastpick no era lo mejor bueno ajo madre se entregó con todo ese tini de Roboceta tenía Network de support no era un Dota no era el mejor Dota del tini yo le dije a Robo o sea yo opiné un poco en el draft y creo que en ese Dota era dejar el Lastpick a Robo y no sacar Legion venderse en Lastpick no era lo mejor bueno oh la gente está muy asada causa oh oh mano ¿por qué están tan asados obviamente ya les dieron una sanción y esta sanción es muy pendeja weón mira el tiempo de draft mira ni siquiera te lo voy a decir yo te lo voy a demostrar weón mira ya vamos a poner Capitas Mode vamos a ver Cheats y vamos a poner también Advance a ver penalización penalty ya vamos a ponerle penalidad menos 110 segundos este es el que le quieren dar a este es el que le quieren dar a a Quiteca ya vamos a poner 110 segundos loco eso es un pincho mano mira tengo mira se supone que es su trabajo mínimo deberían saber las reglas del torneo tampoco es decir no sabía no son reglas rebuscadas no sean ignorantes mira mira o sea mira cuánto tiempo tienes tienes mira tienes 30 segundos más 20 segundos de reserva con esa hueá no puedes hacer un draft weón no puedes hacer un draft y encima vas a jugar contra el equipo más fuerte de la región pues weón no seas pendejo weón a la mierda causa terrible ¿eh? mano solo tienes 20 segundos más 30 nada más no seas no 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 no